Forza Horizon se ha convertido en una de las franquicias más importantes de Xbox. Y no solo eso, es uno de los juegos de carreras más consistentes en cuanto a calidad y un paquete que ofrece algo que no encontramos en ningún otro lado. Sí, existen algunos que lo quieren imitar, como The Crew, pero que en afán de tal vez abarcar mucho, terminan no logrando algo genial, como lo hace Playground Games, dedicado el juego solamente a coches. ¿Quién diría que un juego de mundo abierto de autos podría ser algo tan divertido y crear una franquicia como Horizon, que en su quinta entrega viaja a México para deleite de los locales y de todo el mundo? Veamos qué tal está Forza Horizon 5, sus puntos altos, así como sus defectos o cosas que podrían mejorar la experiencia. Antes de continuar, recuerden que pueden comprar nuestro merch en NiñoGamer.com, link en la descripción, es una manera de apoyar al canal y llevarse algo cool. Tenemos envíos a México, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Vayamos al análisis de Forza Horizon 5. Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Forza Horizon es una franquicia de muchos contrastes. Desde su incepción hasta el momento, el concepto ha cambiado en ejecución, pero en su corazón es el mismo. Vehículos rápidos por un mundo abierto lleno de variedad. Muchos argumentaban que el mejor mapa que había tenido la franquicia es Australia, donde pudieron explotar una gran variedad de ecosistemas de esa región. Pero luego vino el Reino Unido con las estaciones y sinceramente se sintió como un paso atrás, a pesar de que las mecánicas del juego, su diseño de misiones y progresión mejoraron, pero el mapa sí dejó algo a desear. Pero en esta ocasión el Festival Horizon vino a México, y con eso un gran catálogo de sitios arqueológicos, pueblos mágicos, ecosistemas y bellezas naturales, estaban a disposición del equipo de Playground Games, y vaya que hicieron un buen uso de ellos. Cabe destacar antes de ir a estas representaciones, el excelente trabajo gráfico que han realizado los desarrolladores de este juego. Es sorprendente el cómo se ve el mundo, aun cuando vas pasando a toda velocidad por él, y que si te detienes a verlo detalladamente, te va a volar la cabeza. Es hoy por hoy el mundo abierto con mejor detalle gráfico que existe, y no solamente es que exista una buena calidad de texturas, o que los reflejos se vean increíbles en los coches, a pesar de carecer de ray tracing, que hubiera sido genial tenerlo, al menos en PC, donde existe más poder de procesamiento, pero ya hay un mod de terceros para activarlo, y no solamente verlo en el garage o en forza vista. Pero aun con la carencia de esta tecnología, el mundo se ve increíble por la dirección de arte que tiene. Sinceramente, pararte en alguna calle de Guanajuato, y ver el nivel de detalle que pusieron en algunas cosas, como la lóndiga de granaditas, la catedral, o visitar los atlantes de Tula, Uxmalte o Tihuacán, las barrancas del cobre, las dunas de Samarayuca, entre otros tantos lugares representados en este juego, es algo increíble, y se nota el amor que le pusieron a los detalles de cada una de estas ubicaciones, y sobre todo el respeto con el que fueron tratadas, ya que no se puede subir a la pirámide del sol, y hacer donas en la parte superior. Puedes poner una rampa a querer subir, pero el juego no te va a permitir llegar ahí, y creo que eso era muy importante cuando estás tocando con este tipo de sitios arqueológicos y la historia de un país. El apartado gráfico es algo que brinca inmediatamente de Forza Horizon 5, y con toda razón, el juego se ve genial en PC, Series X, Series S, y aunque el Xbox One batalla un poco, siendo hardware viejo, corre de una manera muy estable, y es la única consola de Xbox donde corre solamente a 30 cuadros por segundo, tanto en la versión base como en el One X, con el One X permitiendo 4K dinámico, aunque hay una diferencia notable entre One y One X. Pero aún así, corre muy estable en consolas de la generación pasada, y en las consolas de nueva generación cuenta con dos modos, tanto en el S y en el X. En el Series X, el modo de calidad va entre 1080p y 1440p a 30 cuadros, y 1080p dinámico bajando hasta 810p cuando corre a 60 cuadros por segundo, y en el Series X, el modo de calidad corre a 4K y 30 cuadros por segundo, y un modo de performance a 60 cuadros con 4K dinámico que puede bajar hasta 1600p. Pero todas las consolas demuestran un excelente nivel de optimización, tanto en sus modos de 30 como 60 cuadros por segundo, y para un juego que se ve tan bien, es muy bueno ver esto. Yo lo jugué en Series X, X, PC y XCloud, y el juego se veía y corría muy bien en todas las plataformas. De hecho, me sorprendió cómo corre en la nube, aunque en PC tuve algunos problemas, que ahorita hablo de ellos. Graficamente, Forza Horizon 5 es impresionante, y para mí ha sentado una barra de cómo se deberían de ver los juegos de mundo abierto de aquí en adelante, y sinceramente, como generalmente van las cosas, los siguientes años veremos juegos que exploten mejor el hardware de las consolas de esta generación, y esto ha sido solo una probadita de lo que veremos en el futuro. La vegetación, iluminación, partículas, reflejos, sombras, es un juego que realmente se puede decir que es next gen, y que estoy seguro que va a opacar algunos juegos del mismo Xbox en el futuro. Playground Games ha hecho un excelentísimo trabajo, no solo respetando a México y sus diferentes biomas y sitios de interés, sino dando un juego que visualmente es de lo más disfrutable que he visto, y que ahora quiero ver qué hacen todos los desarrolladores, desde PlayStation hasta todos los terceros. Siento que esto ya es un miren, así van a ser los gráficos de juegos de mundo abierto de aquí en adelante, y espero realmente eso, o versiones mejores, que las va a ver. Pero ahora hablemos de cómo nos movemos a través de este mapa. Al iniciar Forza Horizon 5 se te presentará el nuevo Festival Horizon. Para fortuna de los jugadores, en esta ocasión el mapa se desbloquea de una manera más controlada, es decir, tendrás la posibilidad de terminar todo el contenido de cada una de las bases del evento antes de brincar a la otra si es que así lo quieres, porque en realidad tú escoges qué se va desbloqueando para evitar que el mapa se llene de íconos por todos lados y se vea caótico y termines sintiéndote abrumado por todos estos eventos. Puedes tener un ritmo más tranquilo o personalizado. Si quieres hacer muchas carreras off-road, puedes irte a esa parte del festival y acabártelas todas. O carreras callejeras, sprints, road racing, etc. Está dividido muy bien en sus diferentes secciones, y esto personalmente lo hizo más disfrutable. Aunque en un punto dije, ya quiero ver todo, y pues sí, pasó lo que sabía que iba a pasar. El mapa se atascó de carteles. Afortunadamente existe una opción de solo poner eventos nuevos en el mapa, para que no luzca tan caótico, además de seleccionar los eventos que deseas. La función de estas secciones del festival es la de presentarte las nuevas áreas del mapa, además de darte un paseo por la zona y sitios principales, donde conocerás incluso un poco de la historia de estos sitios mediante los diálogos y podrás disfrutar de pasar por ellos a toda velocidad o no, ya que el juego te permite durante esas presentaciones, detenerte, tomar fotos, observar el paisaje, etc. sin apurarte, y eso me pareció genial. Durante los tipos de eventos tenemos los clásicos, carreras en las carreteras, circuitos de tierra, cross country, carreras callejeras, arrancones, y los eventos de exhibición, así como las carreras enormes y larguísimas como el goliath o el coloso, donde recorremos una zona a toda velocidad, y son las carreras más largas de este mapa. También encontramos cosas como retos de velocidad, donde debemos de pasar por una zona lo más rápido que podamos para ganar estrellas, brincar lo más lejos posible, pasar con una velocidad promedio alta por una zona, también están las zonas de drift, de acrobacias, entre otras. Aparte de esto existe el elemento multiplayer, en el cual podemos participar en eventos como el arcade, donde el juego le dará a un equipo retos que deberán de cumplir lo más rápido posible, por ejemplo puede pedirte lograr cierta cantidad de metros volando en el aire, y el equipo al cumplirlos, pedirte puntos de drift mandándote a una zona de drift, entre muchas otras cosas, para al final darle premios a los participantes. También están los eventos donde los jugadores estarán en una arena, y deberán de jugar minijuegos como infectados, donde debes de chocar o evitar jugadores para ser infectado, o el cargar la corona donde debes de robarle la corona al equipo contrario, el cual me recordó mucho a Mario Kart y su sol. También está el Super 7, una serie de retos que toma creaciones de la comunidad, que te van a recompensar con algún premio como un vehículo, o tickets para el sorteo, donde puedes sacar muchos créditos, o coches nuevos, tipos de claxon, ropa para tu avatar, etc. Muchas, muchas cosas están en esta ruleta de premios. Y también está el Horizon Tour, donde competirás en equipos contra otros jugadores, y el equipo que junte más puntos durante esta serie de carreras, es el que gana. Y por supuesto, la capacidad de hacer convoy y correr cualquier carrera, además de poder jugar con un amigo, e integrarlo a tu aventura Horizon en modo cooperativo, y su historia. Es un juego que casi en todos sus frentes, puede ser jugado con tus amigos, ya sea en cooperativo, o como rivales. Que hablando de rivales, puedes elegir a algunos de ellos, y compararte constantemente en retos, y superarse el uno al otro, además de que el juego está igual, constantemente diciéndote, donde te encuentras en comparación a tus amigos que juegan Horizon 5. Y claro, sigue el Eliminator, que es este modo estilo Battle Royale de carros, que al principio nadie se imaginaba cómo iba a funcionar, pero es muy divertido. Es bueno ver que el elemento multiplayer sea tan esencial en este juego. Por otra parte, también que tenga tanto contenido de un solo jugador, que puedes disfrutar por tu parte. Pero se nota que el equipo estuvo pendiente, de poner la gran mayoría de este contenido disponible, para que pudieras jugarlo con tus amigos. Y para mantener a los jugadores enganchados, existen las temporadas, las cuales cuentan con una gran serie de retos, y tareas que te darán puntos, los cuales al ser acumulados, desbloquean vehículos. Y es que, en este juego hay muchos, muchos vehículos, es una cantidad casi obscena, y las temporadas sirven para obtener una buena cantidad de ellos. La primera duró solamente una semana, y la nueva durará 27 días. Y constantemente se estarán agregando este tipo de contenido al juego, así que hay mucho que esperar de esto. Aunque a veces los retos no son tan buenos, porque te piden jugar creaciones de la comunidad, y de momento, no son tan buenas en su mayoría, falta que los jugadores se familiaricen con la creación del juego, y que se hagan eventos más entretenidos y alocados. También existen las aventuras de historia, donde puedes ir haciendo eventos, que te lleven por medio de carreras y anécdotas, que se apegan a la cultura mexicana, como la lucha libre, o el bocho, donde desbloquearás ciertos vehículos. O ver como el Baja 1000, forma parte de este juego, de una manera muy importante. Además de que puedes comprar casas, personalizar a tu avatar, de una manera muy profunda, hay muchas cosas que puedes cambiar. Puedes ahora decirle que diga tu nombre, y hay una gran selección de nombres, aunque le importe un carajo, y de todas maneras no te diga cómo le pusiste, porque a mí me dice Alan todo el tiempo. Y he visto por medio de Twitter, que a muchísima gente también le dice de otra manera, a veces ni siquiera cercana a cómo se llaman, porque por lo menos Alex y Alan están un poco cerca, pero he visto unos casos que son sumamente distintos, de hecho vi que alguien le dijo soquete. Entonces este es un bug del juego. En cuanto a la conducción, se siente una mejora de lo que fue Horizon 4, ya que ahí todo derrapaba, todo, no importaba su tracción. Ahora si quieres tener ese mismo efecto, debes de meterte a la parte del tuneo, cambiar la inclinación de las llantas, instalar un diferencial distinto, y es que el tuneo es un poco más profundo, y eso te puede permitir exprimirle kilómetros extra a tu vehículo, o a derrotar a tus rivales en aceleración, debido a todos los elementos que pueden ser modificados, desde el motor, la aerodinámica, y claro están estos kits de forza que te permiten desbloquear esta parte de aerodinámica, la suspensión, la transmisión, etc. En el lado de la dificultad, los avatares tienen a veces un comportamiento raro, pero el juego puedes hacerlo tan difícil como tú quieras. Puedes quitar asistencias, poner el modo de simulación, y disfrutar de algo más retador, y no tan tirado al arcade que es el objetivo principal de este juego, el quitar cosas como el ABS, control de tracción, o las guías de la carretera, te pueden ayudar a ganar más experiencia, y a lo mejor esto puede traer cierta compensación, tanto con el reto, como con el hecho de que no termines en primer lugar todo el tiempo, pero estás ganando una cantidad mayor de experiencia. Con el control, el juego se siente muy bien, y a veces se siente muy fácil. Desgraciadamente, con volante no tuve una buena experiencia, ya que el juego tiene un bug, hasta el momento aún presente, en el cual mi modelo, entre otros, no son reconocidos como controles, al momento de que presionas un botón, te dice que no hay ningún control conectado. Encontré una manera de hacerlo funcionar, pero debido a que no lo detecta de manera nativa, se siente extraño manejar, y pareciera que el vehículo anda sobre mantequilla, lo cual es un tanto decepcionante, además de que no hay force feedback en el volante, ni nada por el estilo, y siento que estoy desperdiciando mi volante mucho, jugando Forza Horizon 5 en este momento, y espero que lo parchen pronto, y no cuando deje de jugar. Y es que si bien las versiones de consolas, son excelentes y están bien optimizadas, la versión de PC, ha sido una experiencia, digamos menos limpia, desde errores de desconexión, que se presentan en pantalla, pero que no te sacan del juego, ni del convoy, solo aparecen, o desconexiones por inactividad, entre comillas, ya que una vez me desconectó, cuando estábamos jugando multiplayer, y estábamos corriendo un goliath, y ni que decir del rollo que fue poder iniciarlo, ya que me mandaron el juego, unos días antes del lanzamiento, de acceso anticipado, pero se quedaba trabado al inicio, y para solucionarlo, tuve que irme a una biblioteca, de posibles arreglos, que el equipo de Forza, puso público, y alguna de estas cosas, lo hizo funcionar, pero no sé exactamente cuál, ya que era una lista, muy extensa, de posibles fixes, además, en multiplayer, nos encontramos con varios problemas, de desconexión, sin importar la plataforma, donde saca a los jugadores, de manera aleatoria, ya sea durante la carrera, esperando un evento, o iniciándolo, y en una ocasión, un evento, nos congeló el juego, a todos, lo extraño aquí, fue que, se presentó en todas las plataformas, terminamos la carrera, el juego se congeló, y estábamos en el lobby, gente de PC, Xbox, Series X, Xbox One, e incluso, xCloud, así que eso fue, muy extraño, esto, es desde mi experiencia, me gustaría saber, si ustedes, han tenido algo parecido, déjenlo en la zona, de los comentarios, sobre todo, esta parte del multiplayer, o los problemas, de instalación en PC, ya que del grupo, de 14 o 15 personas, que jugamos en línea, esto puede ser, una muestra, muy pequeña de ello, y no puede ser, una representación, total del juego, no estoy dando, por ley que sea así, pero me gustaría saber, si les ha sucedido, algo parecido, por favor, pónganlo en la zona, de los comentarios, y en multiplayer, estaría bueno, contar con un set, de reglas, o que todos manejen, bajo las mismas condiciones, ya que el juego, no penaliza, a los que utilizan, a otros jugadores, como paredes, o que chocan, con paredes, para ahorrar tiempo, en la pista, y ese tipo de cosas, solamente está, la penalización, de los checkpoints, mientras otros jugadores, cumplen con el, como correr, y todo esto, o tienen ajustes, completamente distintos, en su juego, se permite esto, y por ello, existen condiciones, de manejo, sumamente diferentes, en un solo grupo, o en un solo evento, no sé, a lo mejor estoy siendo, muy piqui con eso, pero me encantaría, que llegaras a los eventos, y te dijeran, aquí se maneja, con este grado de dificultad, y que tú elijas, si quieres jugarlo, con varios grados, de dificultad, eso pondría, las cosas un poco más niveladas, al momento de jugar multiplayer, al final de las horas, que he tenido, con Forza Horizon 5, y los tropiezos, con los que me encontré, en PC, llego a la conclusión, de que, si bien, mi experiencia, no fue, lo mejor en PC, es la mejor entrega, de la franquicia, una donde, playground, se ha superado, en todos los aspectos, desde el diseño de eventos, del mapa, el contenido multiplayer, y el aspecto gráfico, es simplemente, impresionante, es un muy buen título, y me agrada, que por fin, empiecen a salir juegos, de este calibre, para Xbox, porque bien, le hacía falta, después de un año, muy seco, en cuanto exclusivos, puedes jugarlo, en Game Pass, para Xbox, o PC, en xCloud, comprarlo para tu consola, o comprarlo en Steam, la decisión, es completamente tuya, pero es un juego, muy recomendable, si disfrutas, de los títulos, de coches, o simplemente, quieres experimentar, este tipo de juego, mundo abierto, de coches, por primera vez, y bien, legiones, ese fue mi análisis, de Forza Horizon 5, un gran juego, un juego, muy entretenido, con una cantidad, absurda, de contenido, una lista, muy extensa, de coches, un sistema de tuneo, muy entretenido, que a veces, también, las cosas que te dicen, no son tan obvias, ya que, modificando el Jesko, el Königsegg Jesko, a momento de cambiar, al carro, a que fuera, all wheel drive, me decía, que la velocidad total, iba a disminuir, y en realidad, lo que hizo fue, subir, no sé, existen ciertos ajustes, ahí que están, medio extraños, son áreas de oportunidad, donde pueden mejorar, con algunos parches, y sobre todo, eso del volante, porque, sinceramente, este volante, lo tengo hace muy poco, y Forza Horizon 5, fue uno de los motivos, por los cuales, lo compré, bueno, también, Formula 1, pero, Forza Horizon 5, formaba parte de esto, tú ya lo estás jugando, que te ha parecido, deja en la zona, de los comentarios, lo que opinas, de este juego, y de los problemas, que me encontré, yo tanto en PC, como en multiplayer, déjenme saber, si esto es un poco, más global, y replicado, en otras situaciones, o simplemente, soy un wey, con mala suerte, por eso me pasó, todo a mí, no sé, quiero saber, si realmente, mi experiencia, es parte, del juego, en general, o simplemente, fue mi experiencia, ahí está la zona de los comentarios, dejen todo lo que quieran, si te gustó este video, dale like, y compártelo con tus amigos, si quieres estar pendiente, del contenido que hago, suscríbete, y dale click, a la campana de notificaciones, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, si quieres apoyar más, este proyecto, puedes ir a la campaña de Patreon, el link está en la descripción, y como siempre, muchísimas gracias, a los que ya nos apoyan ahí, también puedes checar, el merch de cultura videojuegos, en NiñoGamer.com, el link a todo esto, está en la descripción, y por qué no, también me puedes seguir, en mis redes sociales, y en Twitch, la red que más uso es Twitter, y me puedes encontrar, tanto en Twitter, como en Twitch, como AlexCBJ, eso es todo por mi parte, muchísimas gracias, por tu visita, yo soy Alex, y esto es cultura videojuegos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!